¡Suscríbete! 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 Tú ves mi tumba, recibiendo flores como siempre hasta nunca Mano, yo te saco de aquí, en breve tengo que viajar Hay gente que tiene más que la universidad Gáname la competencia, mañana es la nacional Última Pero yo no te escucho, prendo el cartucho y prendo el bucho Mañana se va a Yacucho, allá está Perry pero a Yacucho Yo sé qué dices, ahorita yo me prendo este bucho Por tu cabeza vos sos boloñesa y como boloñes y el único cartucho Me duele un poco de flow que soy el MVP Voy a ir jalando todo este fucking MD Así que mejor te callas que no puedes ver Todo lo que yo tengo acá es lo que voy a hacer Tú dices que quemas el último cartucho Yo soy boloñes y yo ya lo quemé Tú quieres ganar manito, sabes que yo tengo la fe Y si me caigo me levanto porque siempre me recuperaré Sigo rapiendo de pie, sigo soltando a mi flow de rap Y aunque yo no sea el MVP Toda la gente aquí le empielelele De mi Yacucho lo hace No te musicales yo nunca me perdi Hijo de mi puta que soy el MVP Nadie sabe bien como es que yo parecí Pero sé de donde salí Hijo de mi puta, te gané como siempre como nunca Manito, ti, sé, timón y pumba Yo le gano a ti junto a tu junta A todas tus juntas, siempre el cuntas y sin duda Si quieres que yo te gano Si quieres que seque todo el estilo Porque yo estoy sacándote de tus ganas Vi que tú viniste con una descambista ¿Qué tal los mongoles? Viniste con la descambista Mano, aquí tengo 20 soles ¡Bien! ¡Gurados! A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasan los locos! ¡Pasan los locos! ¡Gurados! 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 ¡Gurados!